El pasado viernes 13 de noviembre se realizó en Sonzón el proceso democrático para elegir los 13 representantes del Cabildo del Adulto Mayor. Según lo señalan las autoridades municipales encargadas de realizar el proceso de elección. No obstante, las circunstancias actuales de pandemia y las fuertes lluvias, una importante participación tuvo la elección de Cabildo. 516 participantes a votar por el Cabildo del Adulto Mayor. En el municipio anterior, teníamos 20 personas que estaban postulándose para ser Cabildo antes del Adulto Mayor del municipio. Quiero contarles, y les voy a hacer más o menos, les voy a nombrar, las personas que quedaron conformando son 13 personas. Para quienes no sabían, el Cabildo del Adulto Mayor está conformado por el mismo número de concejales que hay en el municipio. En este caso, en el municipio de Sonzón, por su categoría, son 13 concejales. Entonces, tenemos al señor Jairo Arturo Ojeda Quiroz, Oscar Grisales, Sara Giraldo Giraldo, María Donelia Sinfuentes Galvis, María Edilma Muñoz Galvis, Martín Alonso Cardona Herrera, María Nidia Marín de Ríos, María del Carmen Cadavid Tobón, José Manuel López, José Humberto Muñoz, María Judiz Ramírez de Restrepo, María de los Ángeles Osorio de Manrique, Luis Eduardo Gómez Valencia. Los nuevos representantes del Cabildo del Adulto Mayor estarán en sus cargos por un periodo de cuatro años. Vamos a hacer una conexión entre la Administración Municipal, el Cabildo del Adulto Mayor, los entes no gubernamentales para trabajar lo que es la ejecución de la política pública que está modificada de nuevo en el municipio de Sonzón. Son ellos quienes van a ser el enlace, van a estar pendientes, van a ser los veedores del proceso de programas y proyectos que se realizan con el Adulto Mayor en el municipio y con recursos del municipio y cofinanciación del Departamento y la Nación. Quiero contarles porque algunas personas creen que quien mayor votación sacó va a ser el presidente del Cabildo del Adulto Mayor. No, ellos entre los trece cabildantes que ganaron el proceso se van a reunir y en forma interna ellos van a votar y van a decidir quién va a ser el presidente, el vicepresidente, el secretario y el tesorero. Son ellos mismos los trece quienes van a ser su junta directiva. Se espera que los trece cabildantes se posesionen frente al Consejo Municipal durante las sesiones ordinarias del mes de noviembre. Son ellos mismos los trece cabildantes que ganaron la Nación.